vamos, comenzamos utilizando el color verde más claro del que ustedes tengan, ok, el color verde el más clarito, quiero que presten atención, voy a acercar la cámara un poco para que miren la forma del movimiento, miren, la forma del movimiento es así, hacen ustedes para arriba, para abajo y vuelven aquí, miren, como que dibujaran un número 8, ok, ese movimiento lo van a hacer así, muy seguido, miren, y si ustedes observan va quedando unos espacios en blanco, ok, así se debe de ir viendo, ¿entendido? miren, Nathalie, ¿cómo es? como les dije, miren, parece que estuviéramos haciendo garabatos, ¿verdad? pero así es como se va realizando así, por lo menos, ¿verdad? ok, voy a enfocar más arriba, para ver todo el dibujo es verde claro sí, José Enrique ok, cuando hayan cubierto todo esto, cuando hayan cubierto absolutamente todo, ok, guardan el verde claro y van a buscar un tono de verde que sea un poquito más fuerte que este, ok este es más fuerte, mister, el verde oscuro mister, tengo un problema ¿cuál es el problema? mister, el verde oscuro ok, está bien, Dulce, está bien el verde oscuro me gusta ese, mister, con ese lo hago sí ¿cuál es de estos tres tonos? Jeremy, el que sea, primero un sol más claro, luego mire cuál es un poquito más oscuro y sigue con ese ok ok, ahora miren, ahora quiero que presten atención, si se fijaron, este claro lo hicimos en todo, ¿verdad? este otro tiene que ser con más cuidado, siempre el mismo movimiento, pero esta vez no va de la misma forma en todo, ok, presten atención comenzamos aquí arriba, miren y venimos hacia abajo aquí hasta ahí, miren, ahorita hasta ahí ok, miren, dejamos ahí, dejamos un pequeño espacio y continuamos aquí, miren miren ese es el verde oscuro, ¿verdad, mister? sí, Diego miren, dejan un pequeño espacio y miren, continúan aquí miren el espacio que queda siempre con el mismo movimiento, ¿verdad, mister? exacto, exacto, Natalia, siempre con el mismo movimiento dejan otro espacio y miren ok, dejamos otro espacio y venimos más acá y dejamos otro espacio y venimos aquí por ahorita voy a guardar este ok, mientras ustedes terminan aquí para poderles explicar qué color sigue ¿cómo lo vamos a hacer? ya terminé terminé ok, José Enrique ya terminé también ok, Natalia ya terminé, mister ok listo, mi usted ok, Diego miren porque algunos solo tienen dos tonos de verde entonces vamos a manejar ahorita solo dos y vamos a usar azul hola, mister hola, me voy a usar la salita porque tenía problemas con internet ok, Carlos Carlos, quiero que preste atención a lo que le voy a explicar ok primero con un color verde más clarito va a pintar todo aquí así ok, pero me preste atención al movimiento que vamos a hacer ahorita ok, luego lo que mira de más oscuro con un verde más oscuro ahora vamos a utilizar un azul pero Carlos quiero que preste atención al movimiento mire lo voy a comenzar a hacer aquí mire cómo es como que fuera un número 8 mire, ven ahí ok un azul oscuro un azul oscuro mister, cuál de estos dos azules oscuros solo por abajo le pasamos el azul, mister sí, ahorita sí solo donde ustedes vean que yo le vaya aplicando azul Natalie el que es mero azul, Natalie porque hay uno que se ve como verde ok mire igual, el mismo sentido mire voy a poner aquí la parte izquierda mister, está buen este color enséñalo ¿quién me preguntaba del color? yo, yo Carlos Caray está bien está bien gracias mister ok, hija mire venimos abajo y continuamos aquí abajo haciendo el mismo movimiento mire y casi toda la esto es todo aquí abajo mister, mire como a mí Gustavo mister ok Gustavo pero Gustavo hasta la primera línea me parece que no está siguiendo el movimiento ah mister no me preocupes mire como ya se va viendo aquí que va pareciendo que tuviera hojas allá a lo lejos así se así se miran los árboles de lejos Gustavo ese verde es cierto ¿para qué es ese verde Gustavo? no es no, ya no es que lo tenía en la mano mister no te preocupes ya no ok mister ¿qué color haces? azul oscuro mister no violeta sí Gustavo ok van viendo ¿verdad? ¿cómo es? míster el mío no parece que tenga árboles ¿el suyo qué? que el mío no parece que tenga árboles este lo puede acercar un poquito por favor miren de cerca como se ve por arriba también azul sí un poquito no 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 gracias ok entonces ahora van a guardar el color azul ok cuando hayan hecho todo esto guardan el color azul quiero fijarme quienes andan vestidos anda vestido Gustavo Isa Lian Natalie Tiare allá le miro el penacho a Tiare Carlos Alberto Garay yo Eduardo Miguel Eduardo Miguel y la cama si se ve como hoja perdón claro miren observenlo ustedes que de ese mister miren bien Diego les explico les quiero explicar algo aquí ok cuando ustedes realizan una pintura no se pinta hoja por hoja se hace de este sentido se hace en esta forma lo que se hace es crear el efecto de las hojas ok miren mister que tengo aquí ahorita ahorita lo vi de largo y se paren en hojas muy bien lo vi de largo ok bien ahora por favor busquen el color amarillo ok si tienen amarillo limón que le dicen ok yo si mister puse en ese yo lo tengo uno este es el más y si este amarillo está bien el más el más pálido es es el más pálido este amarillo está bien es el más pálido no solo tengo uno ok está bien ah bueno mire este miren miren el más pálido de los amarillos que ustedes tengan ok mister sucio lo limpiaron solo tengo uno mister yo solo tengo ese pálido escuchen si el sucio que tiene es de color verde no hay problema ok pero si tienen sucio de otros colores si lo tienen que limpiar miren vamos a colgar todas las partes verdes en algunas partes miren en algunas partes por el mismo movimiento exacto el mío se mira como verde ok miren miren como se va viendo ese es amarillo verdad mister si ahora atención cuando terminen de aplicar amarillo si tienen un azul que sea aún más oscuro que el que utilizaron la primera vez el más oscuro de todos ok entonces lo toman y miren el que mister no mister yo solo tengo el azul clarito y este el que usamos porque yo también mister me puede presentar por favor la cámara repito el que sea más oscuro más oscuro si si el que usaron está bien ah bueno mister mister si voy a acercar la cámara donde está pintando por favor gracias y por qué no mejor usamos negro que los ojos enrique entonces peteríamos como en azul más oscuro ahí. Gracias. Ok. Miren, entre más colores vamos poniendo, cada vez va apareciendo más. ¿Se fijan cómo se va apareciendo que fueran arbustos? ¿Todos terminaron? Sí, mírenme, yo Jeremy. Sí, yo ya, yo ya. Ok. Busquen el color rojo, entonces, si terminaron, color rojo. Repito, busquen el color rojo. ¿Dónde vamos a pintar rojo? Ya les indico, espérense un momento. Gustavo, no estás siguiendo el movimiento. ¿Qué color agarramos, mister? Rojo. Presten atención, presten atención. Mira mis donos. Ok, Diego, vamos bien. Quiero que presten atención, escuchen. Ok. Con el color rojo, miren qué es lo que van a hacer. Miren. Son los que van a hacer aquí. Puntitos, miren, así. Ok. Por todo el arbusto, mister. ¿Qué color lo aplicamos, mister? Rojo. ¿Qué color lo aplicamos, mister? 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 guardamos el color rojo ok listo, mire mister muy bien, muy bien cuando terminemos ahí guardamos el color rojo entonces, verdad y ahora vamos a tomar ok, un tono de color como este, se lo voy a mostrar aquí miren que parece amarillo y café uno que parece entre amarillo y café pero yo solo tengo amarillo y vos lo tenemos amarillo pues, le tocará usar ese, pero muy suave muy suave bueno, muy suave tengo ese tono escuchen, escuchen utilícenlo, marquen en un pedacito de papel o algo y si se parece con este perfecto, muy bien Diego ese es ok lo prueban y miren comenzamos aquí, de aquí para allá ¿qué color es mister? miren ¿ese qué color es mister? en teoría el arte se llama siena pues yo no lo tengo pero por eso les digo búsquenlo que es uno que parece entre cafecito y amarillo no, yo solo tengo el amarillo entonces, ¿cómo hago yo lo tengo amarillo? pues enrique, ya le dije ¿qué color es mister? mister, mira el color ¿qué es mister? ese es bien, Carlos ¿está bien? 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 sí, Carlos ¿está bien ese? así mister observe un poquito sin pitarre estoy dejando una parte aquí totalmente en blanco ¿verdad? aquí pegadito a los arbustos miren aquí así se van a combinar ¿verdad? pero no hay problema la idea es que se mire ahí pegadito a mí se pone un cimita mister y no no hace otro color sí pegadito, pegadito miren cómo queda ahí pegadito ¿ahora qué color le ponemos después de aplicar el amarillo? pues enrique ahora te va a aplicar un tono de color café clarito, clarito, clarito ¿ok? mister, yo este clarito tengo mire mister ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? un espacio abajo y que yo solo tengo este café ¿y si tengo este café de acá? está bien ese mismo voy a usar vamos a usar ahora yo tengo cuatro tonos atención pero ese café atención miren ahora un color café como este miren rojo ¿viste? café rojo café ok miren y este 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 es mister como este mister observe es aperto es este míralo es y mister es aperto ¡sí! 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 miren aquí en la orilla miren aquí en la orilla y en los espacios que fuimos dejando en blanco entonces vamos a ir metiendo ahí ¿quiénes tienen color piel? míster ese que puso abajo es rojo risa café 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 yo tengo piel ok tienen en algunas partes aquí así solo en algunas partes no en todas pasamos el color piel por ahí no 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 ahorita con el mismo café solo quiero saber ¿quiénes tienen? para que lo vayan preparando que lo van a usar pero ya no tengo ese café que tiene en la parte de abajo pues use otro hija pero que sea café ok es que yo solo tengo uno use el que usted tiene con tal sea café ah bueno ahora el color piel ok miren con el color piel van a venir aquí en esta parte de arriba miren ¿cuál de estos dos piel míster? natalie cualquiera de los dos amorcito ¿sí? uno de los dos miren estos dos piel ¿viste? cualquiera de los dos ok miren en el caso de José Enrique sobre el amarillo y los demás sobre aquel que parecía amarillo y cafecito claro ponemos encima del amarillo sí en todo el amarillo miren 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 Muy bien, muy bien, atención, atención, por favor, ahora, quienes tengan un tono de café más oscuro, usen el café más oscuro, y quienes no tengan en esta ocasión van a poder utilizar un poquito de negro, ¿ok? Miren, vamos a usar el café y el negro, o solo el negro, solo el café más oscuro, los que tengan, quienes no, utilicen un poquito de negro, bueno, entonces paso el negro por el de abajo, Pues Enrique, ya le indiqué, hijo, que si no tenés café, si no tenés café oscuro, se puso un negro, poquito de negro, me pregunto a lo mismo que le acabo de responder, bueno, ¿Ok? Listo, ahí, solamente quienes no usaron color negro, van a usar amarillo, ¿ok? Solo quienes no usaron negro, van a usar amarillo aquí. Sí, solo quienes no usaron negro. Sí, solo quienes no usaron negro. y guardamos y los que usamos negros no tenemos que usar el amarillo exacto, los que usaron negro no van a aplicar amarillo ok, bien y miren ya tenemos la tierra, ya tenemos el fondo ya prácticamente está listo sigue el agua y aquí quiero que presten mucha atención, ¿cómo vamos a realizar el agua? ok normalmente ustedes deben de haberse fijado en algo cuando ustedes van cuando ustedes están cerca del agua ¿qué se mira en el agua? el reflejo el reflejo tienen que tener mucho cuidado al momento que yo les indique cuando hagamos los reflejos ok vamos aquí entonces quedamos miren que solo les quería enseñar este dibujo que yo lo había hecho ok, muy bien miren este es azul clarito azul clarito, correcto azul clarito, miren perdón miren cómo lo estoy aplicando miren, lo voy a acercar miren cómo estoy aplicando si se fijan no lleva detalle yo voy a estar adiviniente Gracias. Con cuidado aquí arriba, ¿ok? Con cuidado, ahí cerca de lo que pintamos café, tienen que tener cuidado. Se fijaron que no es nada de detalle, ¿verdad? La forma en que lo hicimos. Entonces, como ya ustedes lo dijeron, aquí tenemos reflejos, ¿verdad? Entonces, miren cómo viene este reflejo. Con un color café clarito, el más clarito que ustedes tengan, ¿ok? O los que usaron este primer color, ¿ok? Observen, para que miren cuál es. Usaron este color, miren, con cuidadito, miren, aquí. Pegadito ahí, miren. Y los que no tenemos, usamos amarillo. Exacto, Nathalie. Traten de tener cuidado. Pero yo puse... Escucha, José Enrique, por favor, prestemos atención, escuchen cuando yo hable. Traten de tener cuidado con el color azul, porque si estos colores se combinan, les va a crear otro color, ¿ok? ¿Ok? Pero si yo usé abajito en esta cosa, si yo usé negro, no puedo usar amarillo ahí, va. Sí, José Enrique, aquí sí, porque no lo está combinando con el negro. Está poniendo abajo. Y pues miren. Es abajo. Atención. Atención. Voy a apagar micrófonos. Atención. Color café. Miren. Voy a apagar micrófonos, porque no me están escuchando. Miren. 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 Color.